No fue un atardecer ni una noche común en La Habana, Cuba. Las imágenes de un pueblo en vigilia dieron fe de ello. Un gran número de personas se reunieron en la capital de la isla para rendir sentido tributo a 46 víctimas mortales del trágico accidente ocurrido en la mañana del 6 de mayo en el Hotel Saratoga, enclavado en el corazón mismo de La Habana Vieja. Allí pululó la solidaridad, el abrazo fraterno entre connacionales que hicieron propio el dolor ajeno. Unos rezaban bajo las luces de las velas, otros encendieron linternas de celulares, algunos clamaron al Jesucristo Todopoderoso, mientras otros trindieron litúrgicas ceremonias a sus deidades africanas, todos con un mismo fin, dar paz y luz a 46 almas en su camino a la eternidad. Era visible el dolor. Casi podía transpirarse entre la multitud de jóvenes, estudiantes, amigos de Cuba, dirigentes a todos los niveles, pueblo todo, que llegó hasta el Parque de la Fraternidad en La Habana. El corazón se apretaba cual nudo inamovible ante las imágenes de las víctimas y las propiosas lágrimas de familiares y amigos que humedecieron la singular velada. Los rostros que durante largas jornadas arriesgaron sus vidas entre ruinas y escombros también estuvieron allí, los mismos que aplazaron onomásticos y celebraciones para socorrer y rescatar de la muerte a sus hermanos. El cañonazo de las nueve estremeció la luctuosa noche y un silencio profundo y solemne se apoderó de la nación. Los recuerdos volvieron como fantasmas. Era tan joven, decía una madre desconsolada. Pobre de mi padre, se escuchaba luego entre plegarias. Era indescriptible tanto pesar. Este 13 de mayo de 2022, la patria sangró por la herida de sus hijos, esos que nunca serán olvidados, porque no hubo ni habrá un solo hombre o mujer de esta tierra que deje de tender la mano amiga a un doliente ni de rendir culto impercedero en memoria de sus muertos. Carlos Manuel Gallardo, Coavisión Internacional.